que dice liga federal femenina vamos charlando un poco en la previa peñarol va a jugar la liga federal femenina ya está inscripto está trabajando en la parte burocrática pero pero va a jugar la competencia lo va a hacer con la base del básquetbol local con las chicas de las jugadoras de primera división y el básquetbol menor que hay bueno varias referentes que se quedan para jugar este campeonato se suma toda la camada joven también se está haciendo gestiones para intentar sumar algún refuerzo que venga a completar el equipo y habrá nuevamente competencia grande para para el básquetbol federal femenino pero un técnico de la casa con experiencia con historia de vida también muy interesante vienen cosas buenas para el básquetbol femenino va a estar por fuera del torneo metropolitano de febamba pero deberá ser un movimiento regional mucho más grande en cuanto a los traslados así que la gente de peña ya sabe que puede acompañar un nuevo proyecto deportivo y está abierta la comisión del básquetbol femenino también para escuchar gente que pueda colaborar desde todo punto de vista también va a haber proyección para nuevos sponsor estaremos acompañando en nuestro lugar de lo que podamos para que siga creciendo el básquetbol de peñarol en este caso las jugadores de haciendo el torneo federal femenino vamos a estar informando con las noticias que vayan saliendo cuando ya haya un formato confirmado las fechas para que la gente pueda acercar como también lo hace con la liga de desarrollo todos los días antes de el día anterior del partido estoy viendo fotos y también lo veo por los stream cuando puedo los partidos y